Campeonato Nacional Escuchaban, categoría 17 años y menores, tercera jornada. Guerrero contra Hidalgo, el primero de los partidos, estamos en la sede de Alta Vista. Vemos las acciones del encuentro, tiro libre directo, el centro, parte interna y así por encima del arquero para marcar el 1 a 0. Después vendría el segundo para el equipo de Guerrero, descontaría el equipo de Hidalgo y con esta definición de pierna derecha marcarían el 3 a 1 definitivo. Aguascalientes contra Michoacán, los campeones contra el equipo que hoy vestía de amarillo y con vivos en naranja. Vemos las diferentes definiciones y este extraordinario gol para marcar el 3 a 0. Es una satisfacción muy grande ya que se llevó al trabajo en equipo y nos llevó a la victoria. Chihuahua contra Coahuila, los locales recibiendo a sus vecinos. En esta tercera jornada del campeonato nacional vemos el recorrido, la descolgada desde la izquierda, parte interna, cruza el arquero y el 2 a 0. Ya para definir este centro, el cabezazo, el rechace y el gol para marcar el 3 a 0 definitivo. Durango contra Nayarit para cerrar la jornada en la sede de Alta Vista. El disparo de pierna derecha y el golazo en el ángulo para marcar el 2 a 0. Vendría un tercero más y el descuento para el equipo de Durango. Pues es una experiencia muy bonita y pues gracias a Dios que he rechazado. Estado de México contra Tlaxcala, esto ya en el estadio 20 de noviembre. Vemos las acciones, el centro espectacular desde la izquierda y el 1 a 0. El equipo del Estado de México ganaría por 5 goles a 0 al seleccionado de Tlaxcala. Tamaulipas contra Puebla, vemos al equipo del noreste de nuestro país. Qué gran jugada, qué gran recorrido y definiéndolo de parte interna. Después el disparo de larga distancia y después esta acción para marcar el 3 a 0 para los Tamaulipecos. Unam contra Baja California, primera de las acciones. El cabezazo y a palo cruzado para poner el 1 a 0. Después este remate de parte interna y el 2 a 0 en la parte complementaria. Vendrían aún más goles para el equipo de Baja California que lo terminaría ganando. Yucatán contra Chiapas en un partido entretenido, en un partido cerrado en el que terminaríamos 0 a 0 en el tiempo regular. Ya para los penales el equipo de Chiapas lo ganó 3 a 1. San Luis Potosí contra Querétaro, esto en el complejo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Un partido igual de intenso, igual de parejo. Choque de fuerzas, terminaríamos 1 a 1 con este cabezazo. Emparejaríamos el asunto y en los penales lo ganó Querétaro por 4 a 3. Baja California Sur contra la Ciudad de México. Choque de titanes y cómo no con estos golazos. En el tiempo regular terminaríamos 2 a 2 y 5 a 3 a favor de Baja California Sur en los penales. Sonora contra Morelos. Pongan ustedes atención a este resumen porque veríamos un gol épico. Este es un gol olímpico, pocas veces visto. Y Sonora lo marcó en la segunda oportunidad que tuvo a la ocasión. Después vendría el 3 a 0 y este cuarto gol para marcar el 4 a 0 definitivo. Vemos acciones en el partido entre Tabasco y Campeche. En el cual los tabasqueños vencerían 3 a 1. Cerramos en el campo de Don Chucos o la escuaga. Jalisco contra Nuevo León. Empezaríamos así con este golazo desde la zona derecha. Colocándolo por encima del arquero en la parte complementaria. Empatarían las acciones el equipo de Jalisco. Y ya para finalizar este tremendo disparo de pierna derecha para marcar el 2 a 1. Oaxaca contra Colima. Así iniciamos las acciones. Tremendo recorrido. Miren la para de derecha. Se la coloca y le pega con la izquierda por encima del arquero. Para marcar el 1 a 0 responderían los de Colima desde el córner de la derecha. El tremendo centro y el tremendo cabezazo para poner el 1 a 1. Después un gol en contra. Nos pasamos a la parte complementaria. Complementaria excelente descolgada desde la derecha. El disparo ataja el arquero. Después el contra remate por debajo. Lo vencen. Y el 3 a 1. Ya para finalizar vendría esta acción individual. En el cual definiría el encuentro. 4 a 1 a favor del equipo de Colima. Zacatecas contra el IMSS. Arrancamos desde el minuto 1. Tremendo cabezazo. Y el 1 a 0 para el IMSS. Ya en la parte complementaria por la vía del penal. Marcarían el 2 a 0 definitivo. Sinaloa-Guanajuato en un partido dramático. En la parte final vendría este disparo de larga distancia. Y lo ganaría Guanajuato 1 a 0. Este fue el resumen de la jornada 3 del campeonato nacional. Escocheban categoría 17 años y menores.